Mira cómo se ve la vista. Si tú te das cuenta, mira, yo estoy delante de la guagua, aquí en el patio. Entonces, es una vista maravillosa, porque si tú mira cómo se ve eso para allá, eso es lindísimo. Esa parte de jamás va afuera. Fíjate dónde estaban, haciendo como una carretera por allá también. En eso ahí estaban haciendo una carretera. Y como tú comprendes, era lo mío y todo eso para allá. Todo eso que tú ves, toda esa boca y toda esa planta, toda esa mata grande, para allá eso es lo mío. Entonces, aquí es donde tengo el pequeño huerto. Esto, mira cómo se ven los ajíces. Ayer yo recogí, tuve que venir a recogerle, porque se estaban madurando. Entonces, esto aquí yo lo tengo como de vivero, para sembrar cositas y matitas y cosas y replantarlas. Y aquí, entonces tengo la chinola. Tú ves cómo ya va la chinola, que ya están echando. Tú ves, ya están echando. Mira, mira cómo van. Pero para allá hay muchas, muchas por ahí. Pero ya lo importante es que ya ellas se están subiendo arriba y están echando. O sea, yo voy a coger una cosecha pronto ya de ellas. Y nada, son ciento y pico de mata, tú ves, que hay. Así es que este es el sistema por aquí. Así se ve esto para acá. Mira, parte por aquí, la otra parte del camino sigue. Lo mío llega hasta por allí. Algunos 30 metros más para allá. Y esta es la vista que uno tiene maravillosa de todo esto para acá. Así que cuando usted venga a Montro, yo lo voy a poner a que usted venga y busque a ver qué es lo que le gusta, de qué lado usted quiere, para que usted tenga lo suyo.